bien no sé que acá ya de hoy tenemos especial a ver y el título es la misión más medio como ya realizamos la misión más fácil vamos a la misión más medio bienvenido de vuelta es bastante impresionante para ser honesto perfecto bien fue más artificiales en los textos se acuerda como hicimos un videito sobre este explotar las tumbas bien vamos allá con fuegos artificiales de los textos 12 partidos o especial especiales hay que dirigir hasta compresar hay que conseguir fuegos artificiales de los textos bien vamos allá tengo tienes especial para ti sí otra misión sí bien 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 ok bien estamos aquí con la misión más medio no quiero usar ya no sí sí bueno es la misión más medio estamos aquí con la compresión en el que estaba este no en la está los fuegos artificiales en el mundo de cubres en como puede ver vamos con el mazorca tosia ortigo me gusta mucho mazorca que descascó acá el planta sobre for 2 estaba descascado la persona de fiesta como puede ver así es bueno con el mazorca la que me gusta más este bueno es bueno pero ahora no voy a usar este personaje no voy a usar este personaje no voy a usar este personaje la que usó vamos a dar este la sorteo planta ese jardín bien ahora voy a invocar a mis amigos pon con go en que tenga poderes no 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 vamos a ir a la flor que vamos a ir a la flor que vamos a ir a la flor que es si venga eh... si perfecto eh... quirasol... vampiro ah 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 vas a morir con el ajo Uh, a mi me gusta la flor Bien Ando vamos a plantar para acá Perfecto, vamos para allá Ahora vamos a plantar para allá, a todos me siguen Mis personajes preferidos ya me siguen A la que me gusta más es la mazorca de Fiesta Ah, ya está descacado A mi que me gusta más es la mazorca de Fiesta Como puede ver A mi que me gusta más es la mazorca de Fiesta